Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¡Ve! ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Y el bañador, la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí la tuve la marea y tuve la paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera a garra. Entre metí entre las piedras de chipillones, de faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero cune en la paellera y la voy a la mente paellera. ¡Anda, mire! ¡Anda, mire! ¡A dónde llegaba! ¡Llegaba el agua en torre de una paellera! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más que hacer para ahora! Con los dos tacos largos. ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama para Sevilla! ¡Llega un paella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso! ¡Jéjil! PORQUE AL ÚLTIMO QUE CUANDO YA HA SALIO A LA VIDA ENTRE REGLAS ESTAMOS LLORANDO BOMBOS. ME COBRÓ EL TIEO LA PAÍA. ME COBRÓ A 520. Y YA NO FUI MÁS. ME FUI ANDANDO A COLE LOS AMARILLOS HASTA HOY. ME PASA EN EL BARCO ESE DEL PETRÓLEO. ME PASA EN EL BARCO ESE DEL PETRÓLEO. EN EL PRESTIDGE. EN EL PETRILLENSE. Y YA LOS NO VEMOS A LA COCINA. DE ABORRICIR LA COCINA. ES MUCHO RADO. NEGO TODO LOCO. AÉSTAN ÉSTAN ÉSTAN NOS PA ES TANTOS. ASÍ YO NO QUERO ARROZ, NI E CHINO. VAMOS.